¿Pero quién nos defiende a nosotras y a nosotros? Esa pregunta detonó posteriormente un trabajo en red, que es ahora en este momento la red de defensoras y defensores comunitarios de los pueblos de Oaxaca. Somos personas que necesitamos de todos y todas para seguir construyendo este trabajo. Las redes que se han tejido en las comunidades son justamente por el trabajo en el día a día. Nos ha apostado a tejer en red y también a tejer la red. Son por ir encontrándonos en diferentes momentos, en la lucha, pero también en la cocina, en la fiesta. O sea, un trabajo defensor no puede ser un trabajo aislado. Alianza de articulación, de acuerpamiento que nos ha dado el propio movimiento de derechos humanos, movimientos de mujeres. Tiene que ser un trabajo embonado, articulado. Y cómo nos hemos procurado protección justamente cuando nos hemos dejado tomar de la mano de la comunidad. Dependemos unas de otras que la seguridad no es solo una cuestión personal. Empieza por ti mismo, empieza por uno mismo, pero tienes que verlo desde la parte colectiva. Para analizar la situación, para compartir estrategias de defensa y para compartir estrategias de seguridad principalmente. Para apoyarnos en momentos de crisis, pero también para compartir aprendizajes. Lo que nos queda es seguir luchando juntas y cuidarnos unas a otras, acompañarnos unas a otras. No competimos, no hay casos emblemáticos y casos no emblemáticos. Hay una tragedia nacional que nos convoca. Sabiendo caminar de la mano, potenciando esas luchas comunes y sabiendo también respetar esas diferencias. Este grupo se ha mantenido desde hace muchísimos años unido. Y es precisamente porque nos escuchamos, porque nos abrazamos, porque tenemos esa relación. Y sin la presencia de PBI, esto hubiera sido mucho más difícil. Y desconozco si seguiríamos de pie.